hola amigos bienvenidos a su canal y a este nuevo vídeo hoy quise grabar una de las más famosas recetas virales de tiktok pasta al horno con queso feta pienso que la razón de que sea tan popular en redes es porque es súper sencilla de hacer ocupa pocos ingredientes y el resultado es exquisito así que comencemos en una refractaria agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen ponemos los tomates y lo siguiente es condimentar agregamos pimienta molida al gusto en mi caso calculo un cuarto de cucharadita orégano este también puede ser al gusto yo pongo más o menos una cucharadita vamos a revolver para que todos los tomatitos se impregnen del aceite y las especias ahora ubicamos el queso en el centro de la refractaria y añadimos 3 ajos estos los pondremos con la piel para evitar que se quemen y amarguen la preparación solo le quitaremos la coronita para que sea más fácil de pelarlos al final sobre el queso vamos a poner una cucharada de aceite de oliva orégano y pimienta al gusto como el queso feta es bastante salado no vamos a añadir sal adicional es momento de llevar al horno a una temperatura de 200 grados centígrados por 20 minutos mientras pasa el tiempo del horno vamos a cocinar la pasta que vayamos a utilizar yo estoy usando esta de tornillito pero puede ser de la forma que quieran aquí lo que deben hacer es seguir las instrucciones del empaque de su pasta ahí dirá el tiempo de cocción apropiada para que quede al dente que es como la vamos a necesitar pasados los 20 minutos de horneados sacamos y lo primero que haremos es quitarle la piel a los ajos solo debemos hablar de la colita del ajo y la piel saldrá con facilidad con un tenedor comenzaremos a estripar el queso los ajos también pueden estripar los con el tenedor en mi caso me gusta prensarlos o picarlos aparte para asegurarme que no queden pedazos grandes continuamos estripando el queso tratando de desmenuzar también estripamos algunos de los tomatitos pero sólo algunos ya que la idea es que queden algunos otros enteros otro punto importante es tener cuidado de no quemarse al estripar los tomates ya que expulsa el líquido y vapor caliente mezclamos bien todo y después de esto es momento de añadir la pasta ya cocida al dente y ahora el toque final añadir albahaca fresca la cantidad será el gusto dependiendo qué tanto les gusta esta hierba aromática en caso de que no sea de su agrado podrían reemplazarla por perejil u omitir este paso es hora de servir y disfrutar y hasta aquí este vídeo gracias por haberlo visto espero les haya gustado y si fue así recuerda suscribirte dejar tu pulgar arriba y activar notificaciones para estar al tanto de nuevas recetas cuídense mucho y esperen pronto más de sencillo cocina